Hola amigos, quiero enseñar mi último invento, que el invento en el nada, porque prácticamente es poca cosa. Un regulador de voltaje de corriente alterna al que por aquí le entra la corriente de 220 voltios. Y aquí, estos dos que son la salida, hemos conectado un voltímetro de corriente alterna y además hemos conectado un amplificado de guitarra. Bueno, esto lo que hace es que regula este aparato y me regula el voltaje entre 60 voltios y 230 voltios. Y el voltímetro lo tengo puesto a la salida para que me marque el voltaje que tengo en cada momento. Vamos en marcha, vamos regulando, vamos a ver cómo va subiendo, voy bajando. La idea es meterlo en esta caja de aquí. Esta es una caja que me regalaron con un curso de CEAC de electrónica y microelectrónica que hice hace más de 20 años. En el año de 25 lo hice, sí. Y bueno, estas eran cosillas que yo hacía en el curso y las tengo aquí que no sirven para mucho, porque esto no tiene fuerza ninguna. Bueno, en cuanto le metas un consumo de 15 o 20 vatios se te viene abajo, incluso menos. Con que le metas 10 vatios ya se te va. Yo esto lo ponía con una lamparita esta de escritorio de bajo consumo y se me venía abajo. Entonces lo que voy a hacer es desarmarlo y meterle el kit este que aguanta bastante más. Bueno, todo esto es muy barato. Esto se puede comprar en el Express por un euro o así, o no llega, y esto por un euro y medio. O sea que con dos euros y medio, con lo que te cuesta una cerveza, sabe, en un bar, te compras esto y esto. El voltímetro de corriente alterna y el regulador de voltaje alterno. Voy a meterlo en esta caja. ¿Vale? Bueno, mano a la obra. Común varias pero en pequeños. Que en realidad es un regulador de voltaje de corriente alterna. De 50 voltios aproximadamente hasta 220 voltios. Quizás para alguna cosilla me puede servir. Para meter voltaje poco a poco en algunas placas, en fin. Ya iremos probándolo a ver cómo funciona. Venga, espero que os guste. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!